Tengo hambre Tengo hambre ¡Ey! ¿Qué pasa? Tengo hambre Yo también ¿Y qué hacemos? ¿Y si paramos y vamos al qué rico? ¿En serio? ¡Ya, pues vamos! Pero tú invitad y sí Ven a comer a qué rico En donde los amigos, la familia Y hasta los peores enemigos Comparten un buen momento ¡Qué rico estar sin gusto!